Hola amigos, esta vez os traigo el bonito tema de los chunguitos me quedo contigo que lo está cantando ahora Rosalía, Rosalía lo canta aquí, bueno lo canta por aquí pero voy a dar este tono, que es el mismo y luego os voy a dar el otro tono por aquí que es donde le hacen los chunguitos vale, por aquí, le ponemos la cejilla al 5 me pone la canción Si me das alejido, entre tú y en la rienda con esa grandeza, que yo soy yo Ay amor, me quedo contigo Si me das alejido, me quedo contigo Pa' que hable la historia de mí Por lo sigo Ay amor, me quedo contigo Me enamoré Te quiero, te quiero Solo deseo Que te voy a tu lado Me enamoré Te quiero, te quiero Solo deseo Sentirme en tu lado Sentirme en tu lado Paso por el frente Si me das alejido Entre tú y en la rienda Sentirme en tu lado Sentirme en tu lado Ponde libre ese vuelo Para ir a ti Sentirme en tu lado Me quedo contigo Me quedo contigo Si me das alejido Entre tú y en la rienda Soy un hombre perdido Me quedo contigo Me enamoro Te quiero, te quiero Sabes, te quiero Me encanta tu lado Me encanta tu hablado Saber de amor Sentirme en tus brazos Soy un hombre Sentirme en tus brazos que soy muy feliz y apunté así ¡Gracias! Vinta y cuarta Mi séptima de paso Tercera y quinta La menor, segunda, cuarta y tercera Rego séptima Ortenando con el mayor Sol con novena Quinta, sexta, primera Do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta Y si menor con séptima O así Un poquito más despacio, ¿vale? ¡Gracias! 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 Segunda, ¿vale? Segunda, ¿vale? Segunda, ¿vale? Segunda, ¿vale? Por aquí sería la melodía así ¡Gracias! 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 Es también muy fácil Los acordes por aquí serían La menor Fa mayor Tercera, quinta, cuarta, cuarta Sol mayor Sol novena Do mayor Y mi Estas son las cores que hay por aquí Esto sería así Ahora aquí habría sido una grabación Por aquí Si me das a elegir Entre tú y la riqueza Con esa belleza Que llevas consigo Y ahora Me llevo contigo Si me das a elegir Entre tú y la gloria Pa' que abre la escurría de mí Por los siglos No hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero ¡Ale! Es solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Descarta los labios Descarta en tu brazo Que soy muy feliz Soy muy feliz Soy enamorado Y te quiero y me quiero Es solo deseo Estar a tu lado Por aquí Los chunguitos Las de por aquí La Fa Sol Do Fa Mi En el tribillo Sol Con novena Y la menor Bueno amigos Abajo pongo la letra Y los acordes De las dos formas En los que hace Rosalía Y los chunguitos Os las pongo las dos tonalidades Las notas Luego ya la cejilla La ponéis vosotros Donde queráis Donde podéis cantar Y a cada uno Las facultades que tenga Bueno amigos Pondré también el ritmo De la mano derecha Aquí De la rumba Y No olvidaros De suscribir a mi canal Y darle a la campanita Si os gustó Venga Un abrazo Que seguiré subiendo Cancioncita ¡Gracias!